Cristo no está, la libertad, Cristo no está, la salvación, Cristo no está, la esperanza, Cristo no está, el amor, cuando luches por la paz y la verdad, la encontraré, cuando luches por la luz de los bienes salvares. Cante el Señor tu palabra, oye el Señor mi oración, Cristo no está, la libertad, Cristo no está, la salvación, Cristo no está, la esperanza, Cristo no está, el amor, cuando sepan que no nada, no sepan que el perdón, cuando llenar el camino del amor del Señor. Cante el Señor tu palabra, oye el Señor tu oración, Cristo no está, la libertad, Cristo no está, la salvación, Cristo no está, la esperanza, Cristo no está, el amor, cuando llenar el camino del amor del Señor, cuando llenar el camino del amor, cuando vaya en tu كلón, Cristo nos da la libertad, Cristo nos da la salvación, Cristo nos da la esperanza, Cristo nos da el amor. CC por Antarctica Films Argentina